Durante este mes de junio hubo lanzamientos de fragancias importadas. Vamos hacia el Hotel Casino. Mi nombre es Claudia Godoy, soy formadora de Givenchy y he venido en exclusiva para hacer una nota y una presentación del nuevo lanzamiento de Givenchy en este mes de papá en farmacia peatonal para todas las clientas. ¿Cómo es esta nueva fragancia de Givenchy? Inolvidable, ¿qué te puedo decir? Mírenlo a él. Simon Baker es la imagen de este nuevo masculino y la realidad es que es una fragancia que nos trae esa masculinidad y esa caballerosidad de antes, que está un poco perdida. ¿Cuáles son las notas que tiene? Tiene una nota de salida fresca y aromática que en su arranque es muy moderna y después en el corazón la realidad es que despliega toda su masculinidad y elegancia que es propia de la marca. Y en el fondo tenemos dos componentes realmente muy conocidos. Uno es el incienso que realmente deja esa estela en la fragancia y el otro es un componente que estamos trabajando hace muy poco en Givenchy, que es el acorde de piel y deja como un rastro en la piel. Claudia, ¿qué hace una formadora? En realidad nuestro trabajo, mi trabajo, es poder llegar con toda la información de la marca, de las fragancias, el concepto, el porqué del packaging, el porqué del nombre, de qué se trata la nueva imagen de Givenchy y poder transmitirlo tanto a nuestras vendedoras para que tengan la suficiente información y así llegar a todas nuestras clientas y también a las consumidoras en forma directa. En líneas generales, ¿cuál es ese mensaje que estás por dar dentro de un ratito acá en la charla? Pero adelantalo ya para televisión. Que Gentleman Only, sin lugar a dudas, es la fragancia en este mes de papá porque realmente nos trae a este hombre, a este caballero de antes que vive en la actualidad pero que sigue teniendo esos códigos del pasado. Así que los invito a que todos conozcan Gentleman Only, Givenchy. Que sea buena tu estadía en Corrientes, gracias. Muchas gracias.